Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento en la zona norte del país se encuentran armamento y chalecos de bala en un centro educativo ahí se encuentra el periodista Ernesto Alonso Roja en la zona norte Neto, en el centro educativo han encontrado armas y chalecos antibalas ¿A qué asociación pertenece? Lo que ha encontrado hace un par de minutos la policía en ese sector Ernesto, buenas tardes Último momento Buenas tardes, buenas tardes licenciado Alex Cáceres Buenas tardes, televidente Diable como habla el canal del balance de las noticias En el periodismo activo y demostrativo en este momento Alex Cáceres nos encontramos en el interior de la escuela Mirta Torres de Mejía que está ubicada en la colonia Planeta la colonia Ciudad Planeta que pertenece al municipio de La Lima aquí en un trabajo de investigación y seguimiento de parte de la policía de parte de la inteligencia de la Policía Nacional Preventiva en esta escuela caleteados han encontrado armas de grueso calibre chalecos, armas de uso policial y militar chalecos antibalas de igual forma de uso policial y militar a manera de anticipo informativo Alex Cáceres, televidente en todo el país adelantándonos a todos los medios informativos de Honduras en esta primicia noticiosa con el estilo único diable como habla televisión digital de inmediato con algunos detalles con un oficial de la Policía Nacional que nos da algunos elementos porque en el transcurso de la tarde todas estas armas, chalecos, antibalas y otros accesorios serán presentados por parte del director nacional de la Policía de Investigación o el director noroccidental de la Policía Nacional Preventiva oficial, qué cantidad de chalecos se ha encontrado y armas aquí en este sector entiendo que son dos escenas tanto aquí en la escuela Mirta Torres de Mejía de la colonia Ciudad Planeta del municipio de La Lima como en otra zona donde también está siendo custodiada la evidencia oficial, buenas tardes Buenas tardes Neto como tú lo decías mediante un trabajo de inteligencia y seguimiento por parte de la Policía Nacional de Prevención Comunitaria en la Unidad Metropolitana Número 8 se logró dar con el con el hallazgo de indumentaria de uso militar y policial llámese chalecos, antibalas incluidos unos uniformes de fatiga del ejército botas armas de grueso calibre un fusil AR-15 fusiles semi-ametralladora una cantidad no determinada aún de munición de 9 milímetros puede ser que haya de calibre 5.56 así mismo se encontraron una cantidad de proveedores también conocidos como cargadores para diferentes tipos de armas oficial trasciende que son dos escenas en este trabajo de seguimiento y de investigación de la Policía Nacional de la UMEM número 8 del sector de la Rivera Hernández también hay dos escenas está otra escena también por un campo de fútbol también donde también encontraron armas también así es hay una escena ajena al centro de educación básico Mirta Torres de Mejía que es en el sector aledaño al campo de fútbol de la Colonia Planeta donde también se encontró un fusil AR-15 que tiene uso doble tiene un disparador de granadas se encontró un arma aparentemente UCI y unos proveedores para dichas armas durante la tarde será la autoridad competente quien dará los detalles de que cantidad de armas y que cantidad de munición fue lo que se encontró ya con una contabilización realizada por los técnicos y peritos de la Dirección Policial de Investigación ¿Hasta el momento obviamente de quiénes habrían venido a dejar estas armas en este sector de esta colonia y de esta escuela? Se conoce que son miembros de maras y pandillas que están operando en los sectores de responsabilidad de las diferentes unidades metropolitanas de policía estas armas se presume que iban a ser utilizadas para realizar hechos delictivos como los que se han estado suscitando en los que han desafortunadamente le han quitado la vida a muchas personas por lo que conocemos comúnmente como extorsión Estas armas y estos chalecos fueron encontrados en lugares aquí de esta escuela donde nos encontramos Alex Cáceres telediente en todo el país en lugares conocidos como cielo falso o sea que está entre el techo y el cielo raso de esta escuela así es estaban muy bien escondidos en la parte del techo entre el techo y el cielo falso en unas maletas y algunos otros puestos directamente sobre el cielo falso de la escuela bueno muchas gracias oficial de la policía nacional preventiva televidentes en todo el país ha escuchado Alex Cáceres televidentes en todo el país que nos escucha y nos ve a través de la televisión y la radio diable como habla televisión digital aquí donde nos encontramos mire Alex vamos a hacer aquí un periodismo descriptivo y demostrativo estamos aquí en esta es la escuela mire la escuela Mirta Torres de Mejía como usted puede observar este es un campo una cancha de fútbol o un escenario auditorio que le llaman ellos donde realizan actividades acto cívico y todo en esta escuela en este auditorio aquí de esta escuela Mirta Torres de Mejía aquí justamente aquí dice gimnasio ingeniero Roberto Lario Silva aquí está mire la escuela fue fue inaugurada en el bueno por lo menos dice aquí gimnasio ingeniero Roberto Lario Silva de la ciudad planeta 3 de julio del 1997 aquí es donde nos encontramos aquí han encontrado armas chalecos munición R15 y otro tipo de indumentaria de uso policial y militar que obviamente pues en su momento ya la policía nacional en una conferencia de prensa el director noroccidental de la policía y a través de su portavoz también el portavoz Miranda van a hacer la presentación de todo esto que se ha encontrado aquí y en otra escena más en un campo de fútbol así que estaremos a la expectativa a la espera en otro contacto informativo en el noticiero de resumen con el abogado Pablo Gerardo Matamoros Trejo para brindar un informe completo de todo lo encontrado aquí de todo este indumentaria de todas estas armas en chalecos antibalas en la escuela Mirta Torres de Mejía de la colonia Ciudad Planeta del municipio de la Lima Licenciado Alex Cáceres oyentes y televidentes Diable como habla Televisión Digital estaremos a la espera de la expectativa de toda la presentación de estas armas en la presencia informativa y noticiosa con el estilo único hasta aquí esta nota informativa exclusiva del departamento de prensa Diable como habla Televisión Digital en San Pedro Sula con el niño en cámaras y edición sigan con la programación Gustavo Ramos Rodríguez en los estudios a esta hora Gracias